Todos vamos al encuentro de nuestro corresponsal Jorge Purisaca. Buenos días. Juti Balú informa. Juti Balú informa. Nuevo proceso electoral. Usuario y usuario del ajuste de usuario del sector hidáurico menor, fechura clase A, se redimirá en la Asamblea General el próximo lunes 12 de junio para elegir al nuevo comité electoral y comité de impugnaciones que tendrán la responsabilidad de llevar adelante el nuevo proceso electoral donde se elegirá al condejo directivo de la Junta para el periodo 2017-2020. La Asamblea tendrá lugar en el Policía Municipal de la Unión, frente al local de la Junta de Usuario, a las 9 y 30 de la mañana, por tal o menos rumiche, aún en funciones como presidente de esta organización, ya conocer a nuestro medio, que viene actuando como dirigente de acuerdo a las normas establecidas en las resoluciones electorales de la Autoridad Nacional del Agua, y decreto supremo demitido por el Gobierno Central, no estoy consertando funciones, una vez que me respaldan la vigencia de poder hacer la superintendencia para llamar de los registros públicos, por lo que estoy facultado para convocar a esta Asamblea. Los plazos para elegir a la nueva Junta Directiva aún están vigentes, por lo que, de todas maneras, se realizará este proceso electoral que cayó Juan Gonzalo Gómez Rumiche. Hasta tiempo es fuerte, de abajo pide Cutibalú y informa, treinta años escuchando a tu voz.